¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, chicas, me las voy a llevar conmigo. Voy a andar un poquito ahí, explorando lo que voy a hacer como un día a día de mi vida. Este, el día de hoy, pues, ya limpie la casa. Ya solo me falta hacer de comer, pero antes de eso tengo que ir por mi niño a la escuela, pasar a recogerlo, y allí pues ya me voy a ir al mandado. Y pues aquí viene mi niña. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? ¿Qué pasa? Los lentes, como que suda uno más ahorita con la calor. Y pues dije, antes de salir, quiero darme un baño, porque sí estaba bien caliente ahorita. Este, entonces ahorita ya, pues ya vengo ya casi de camino para pasar por mi niño, pero antes de eso quise llegar a darles la intro antes de que llegue él. Y pues voy a pasar por él, pues como les digo, para irnos al mandado, y pues para que vean un poquito de lo que hago, este, algunas personas me pidieron que hiciera eso. Y pues, así es que, pues sean bienvenidas y pues vámonos por mi niño. Ya llegué a la escuela aquí de mi niño, ya lo recogí, aquí está. Hi guys, it's Raman now, and I just went to school. Y pues como les digo, ahora sí, pues vámonos para, al mandado, vamos a, para allá, vámonos. Tengo las bolsas, pues como ya pueden ver, pues ya no, ya no las dan aquí, ya las tiene que comprar uno o traga así de estas. Hola mamá. Ya están las flores, ahora el día de las madres. Les recomiendo este, está bien bueno, está bien rico. Este caso me encanta, está bien bueno, está bien bueno. Está bien bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por fin terminamos ¿Verdad mi mamá? Ya acabamos de entrar ahorita Venimos todas acaloradas Les voy a mostrar un poco De lo que compré Para hoy la comida Voy a hacer esto Voy a hacer como Esto solamente lo voy a poner a cocer Se llama mitad de lomo, de puerco, deshuesado Solamente lo pongo a cocer Y ya que esté cocido Pues bueno, ahí les voy diciendo el paso a paso Más o menos lo que voy a hacer Quiero hacernos unos como unos tacos Pero ahorita les voy diciendo como lo voy a hacer Ya puse a cocer la carne Con la mitad de una cebolla Eche la mitad de los ajos Y de laurel no tenía Se me olvidó que no tenía Y nomás tenía ese mugre pedacillo Así es que nomás he hecho ese pedacito Pues bueno Ahorita voy a cocer la carne Por entonces que les muestro Qué es lo que compré Pues es todo esto chicas Ahorita les enseño el ticket Que la verdad no recuerdo cuánto fue Pero Casi casi Por lo regular traigo 400 El otro día traje 430 O fue creo 400 algo Y Acabamos de notar yo mi niño Que el suavitel venía rompido Entonces pues ya hubo una falla Y ahora sí chicas Pues vamos a comenzar Si oye un poco de gritería Pues es allá mis niños Que andan allá jugando Que a veces me grita Que mamá Y así Bueno Vamos a comenzar por este lado Ok Como les dije Yo tengo que traer bastante Y esto es solamente De una semana Y Todavía siento que me faltaron Algunas cosas Como por ejemplo En Ahora no traje papel de baño Este Jabón Hoy traje solamente de este Porque a veces Traigo líquido O de este Pero Pues todavía faltan algunas cosas O por ejemplo A veces cuando trae uno Como medicinas O jabones para el pelo Jabones para bañarse Todo eso Champús Todo eso Así es que pues Vamos a empezar Por este lado pues Como pueden ver Traigo Pepsis Y también traigo Que traigo una De cualquier Sea Otra Un 12 De cualquier sea Ya sea Coca de esta O manzanita Mi esposo casi por regular Le gusta que le echa manzanita Jugos De estos Porque también Diario Les echo un jugo A cada quien De estos Estos Jarritos Son muy Económicos Como cuesta Como uno Cuarenta Creo No estoy segura Saladitas Porque a veces Pues les echo Como atunes O cosas así Estas son para mi Me gusta comprar De estas Como por ejemplo Están chiquitas Estas Coquitas Cuando Pues cuando no quiero Tomarme la coca entera Pues a ver una de estas Chiquitas Y ya Pero si están un poco caras Ahorita ya estaban en cuatro Y ya le estaba pensando Para agarrarlas Y tortillas Traje esta Y traje esta Ahora solamente traje Solamente un paquete De estos Porque normalmente Traigo dos Pero aquí Tenía un paquete Siempre 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 Traigo un pollo Ahí ya están Calientitos Este queso Fue el que les estaba Mostrando Ok Me paso por acá Estos yogures Le gusta mucho A mi niña Siempre Siempre Se los doy Estos Los echo También en el lonche Y pues igual También le gustan A mi niña A ver Pasamos para la carne Para la carne Traje una milanesa Me costó 14.85 Traje también Una carne molida De res Y Ahí se lo recuerda El precio A ver si lo miramos Allí Y esta Pues nomás traje Esta poquita Porque me gustaría Volverlo Y Pues bueno Nomás traje Este pedacito Ok Papas Aquí traje Crema O crema De la delerfia O no sé Como está Me gusta hacerlo Como cuando hago Recetas Flanes O cosas así Y aquí están Las dos La leche condensada Y la leche evaporada Que tengo pensado Hacer algo Con las fresas También traje Fresas De estos Solamente traje Dos Uno de estos Mixteado Y uno de elote Chipotle Y unos Jalapeños Mayonesa Una jugo Maggi Todo esto Yo hago Mi plan Para lo que voy A ocupar Entre la semana Entonces por eso Ya sé más o menos Qué es lo que me falta Esta es la que les dije Que les recomendaba mucho Está muy rico Me gusta mucho Solo comer Huevo O cosas así Jamón Solamente traje poquito Porque aquí había poquito Y pues igual Como para los sándwich Este Pan bimbo Igual Ahora no traje Porque todavía tenía Y para hot talk También Esto también traje poquito Porque Pues Con este también rinde Y Esta también la traje Porque voy a hacer Una Como ensalada Junto con estos Que están viendo De aquí Donas Que agarraron mis niños Estos bolillos También igual para veces Que lonche Eso también los he hecho En el lonche Hecho como bolsitas Ideas Pues igual Para que puedan Ustedes agarrar Tomate Tomate Normalmente Yo siempre agarro Veinte Veintidós tomates Para la semana Y estos dos Chiles poblanos Cilantro Piloncillo Traje piloncillo Porque Voy a hacer ahorita Camote Y me gusta ponerle Pedacito de camote De piloncillo Perdón Una cebolla Porque aquí tenía Una Este Chiles serranos Pues nomás Estaban estos Así Para que Pique un poquito Más Una para hacerles Una agua Gelatinas Estos también Les hecho en el lonche Estos también Les hecho en el lonche Y eso también Ya varía Para la fruta Yo les tengo Topercitos Entonces ahí Se los echo Pero como cualquier cosa Como por ejemplo Estas Cosas así Ahí se las echo En bolsas Que ya no Ya no tenía Tampoco Sabritas Sabritas Normalmente traigo Una caja Todavía está más grande Pero ahora no estaba Y nomás traje esta Esta la traje Solamente aquí Para la casa Estos No me la quiebro Tanto Y pues esto es La despensa Chicas Déjenme ver Si mi encuentro Es recibo Porque la verdad Que se me perdió Y pues bueno Chicas Pues eso fue Lo que compré Lo que compré Esta semana Este Si quieren que les siga Compartiendo Que es lo que compro Porque a veces No compro lo mismo Como les digo Pienso Esta semana Voy a hacer tal cosa Trago tal cosa Hago más o menos Como una lista O así De lo que voy a hacer Y ya hace más o menos Pues no llevo la lista Pero lo llevo Como más o menos En la mente De que es lo que voy a llevar Voy a pasar a hacer la salsa Voy a ponerle Son Diez Chiles guajillos Espérame Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Doce Chiles guajillos Son Tres chiles de árbol Un pedazo de cebolla Dos ajos Más o menos Hay grandecillos Y un tomate Esto Todo esto Lo voy a llevar a jose Como quien dice Ya está Y ahorita ya la voy a sacar Para poder desmenarla Y Ahora si voy a pasar a hacer El chile Le voy a poner Este chile rojo Chile Y la guaca Ya la tengo hirviendo Miren la carne Ya casi está Ya Ya tiene buen rato Como una hora Quince minutos Más o menos Entonces ya casi casi Ya la voy a sacar No sé si desmenuzarla Para dejarla Así desmenuzada O la dejo así Estoy entre eso Y pues Ahora si me voy a pasar A hacer la salsa Pues aquí ya tengo Para el chile Lo vamos a moler Y de agua Voy a utilizar Solo un poquitito De esta Porque quiero utilizar La que me salió Del caldo De la carne Voy a echarle Voy a usar una cucharadita De manteca Así como esto No quiero tanto Escúlpense Oyen un pato Pero miren Es como De movimiento De sensor Y si escucha Es un pato Un gallo Y una vaca Y si escucha En el sensor De movimiento Ay no se calla No tiene como Pararse Allí Pero no se calla Aunque le haga No se calla Ahora me arrepiento De haberlo comprado Voy a colar El chile Ahora este caldo No lo voy a desperdiciar Lo voy a echar Otra vez acá Hacer una salsita roja Apenas ya la puse Fueron como Dos montoncitos De chile de árbol Tres tomates Porque pues Si está bien Enchilarse este chile Un pedazo de cebolla Y ajo Ya no tenía Así es que Pues a ver Si ahorita Comparto con los demás A ver Pues ahí vamos Tengo salsa verde Pero siento Como que va a estar Más bueno Con salsa roja Pues para aprovechar Lo que le quedó De que colé Lo dejé aquí mismo Y también puse A cocer un chile ancho De estos Un pedacito nada más Y ahora sí Pues vamos a hacer La salsa A esta salsa Solo le voy a poner Orégano Y pues igual Como al tanteo Porque pues siempre Lo hago al tanteo Poquita Y sal Igual también Y ya solo le voy a poner Eso No le voy a poner Nada más Y ahora sí Vamos a Chequen Chequen Cómo va a salir Miren Y pues hice Hice bastante Porque El otro día hice Acá en esta parte Le voy a echar Poquita agua El otro día hice Y A uno de los señores De ahí abajo Le gustó mucho Entonces quiero compartirle Voy a darle Me dijo que le gustó Entonces voy a compartirle Yo creo que la mitad Para que se la quede abajo Aquí ya tengo La salsita Lista Cilantro picadito Los limones No los piqué Porque no sé Que los vayan a comer Entonces pues mejor Ya está la hora De comer Pues ya Entonces sí Los picamos Para que no se hagan feos Sí Momento de servirnos A ver qué Qué tal nos quedaron Pero yo pienso Que van a quedar bien ricos Hasta se me hace agua La boca Si se les hace agua La boca Las invito a que lo hagan Vamos a echarle cilantro A mí me gusta mucho El cilantro Y pues este es el día siguiente Les estoy mostrando Lo que he hecho Una idea de lonche Como pueden ver Eché unas sabritas Un poquito Frutos secos Un gancito Un yogur Y en esta tacita Eché uvas También les estuve poniendo Un jugo Y una soda Y para de lonche De que coman Este pues como comida Eché lo que hice Lo que les mostré Y pues bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!